¡Gol! ¡Gol! De Universitario de Deportes Había salido Universitario No había buscado El equipo de comiso Le encontró Christopher González Dudó pero clavó La U le gana Cienciano arriba La U le gana Cienciano en el garcilazo 1 a 0 Aquí está el punto de quiebre Porque uno decía, uno pregonaba Los mejores momentos de la U Pasa porque cuando Reiner tiene la pelota Asoma, es 6, es 8, es 10 Es el tipo que produce todo el fútbol En la mitad de la cancha Se va a asociar con quien, con el 11, con Olas Cuaga Y hay que para habilitar y sobre todo Para buscar el espacio perfecto El espacio correcto de un 8 Con González que la verdad Había perdido muy poco en el partido Momentos clave del compromiso Sobre todo cuando Gómez va Muchas novedades puede traer Veremos Le va a pegar Cristian García Le dio Cristian García Lo busca Cienciano Cuidado Pizarro Pizarro Gol Gol Del Cienciano Ahí estaba en el área Diego Pizarro Pizarro y el empate Pizarro y el empate para Cienciano 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 y Universitario En el Garcilaso Uno a uno Una de las pocas pelotas que había tocado Al menos en el segundo tiempo Pizarro que la va a luchar Que la va a buscar con Aloko Pero un Aloko muy confiado Que únicamente va en el movimiento Está la sensación que Aloko hace sombra Y aquí está Pizarro, Diego Pizarro Para ganar una pelota Para definir con algo de incómodo